El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, estuvo en Ajalpan. En el municipio de Ajalpan, alumnos del centro escolar Melquiades Morales Flores y de la primaria Ernesto Guajardo Salinas, cuentan a partir de hoy con techado en sus plazas cívicas que los protegerán del sol y las lluvias. Trabajamos sin distingo, que para nosotros todos los niños son importantes, que no hay diferencia, que el principio de igualdad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que vierte, que nosotros seguimos y en donde tratamos de generar las mejores condiciones para todos y para todos. Este proyecto pudo concretarse gracias a la inversión de 10.5 millones de pesos del gobierno estatal. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró que a diferencia del pasado, hoy hay un manejo eficiente de los recursos públicos. El dinero ha rendido como nunca y vamos a rebasar a muchos gobiernos en ese aspecto. Estamos invirtiendo en educación, más de mil aulas jóvenes, más de mil aulas en dos años. Más tarde, el mandatario poblano, acompañado por la presidenta honoraria del patronato del CEDIF, Cavi Bonilla, visitaron el municipio de Tepanco de López, donde inauguraron el auditorio de San Andrés Cacaloapan. Tenemos mucho cariño y mucho compromiso por todo Puebla, pero por Tepanco tenemos un cariño especial. Tenemos un paso atrás, hay que dar un paso hacia adelante, hacia la paz, la tranquilidad y el progreso, porque las futuras generaciones se lo merecen. Imagen Noticias Puebla.